O sea, le pido a ellos de que me den dos moldes, yo con la materia prima peruana lo elaboro y se lo dejo listo para que ellos ganen el dinero. Y yo ni existo. Ni existo, ni me ponen en la etiqueta. Entonces, hacer eso es cortoplacista, puede subsistir, hay muchas empresas peruanas que ganan dinero así, las grandes, y las pequeñas subsisten creyendo que ese es un falso concepto de exportación. Para hacer eso, ni siquiera necesitas un plan de valor, para exportar de forma indirecta, para exportar la materia prima, para vender en FOB o en Exxon o en SIF, no necesitas ningún plan de valor, solo necesitas agarrar la materia prima peruana y regalarlo, rematarlo a mercados internacionales. ¿Quieren hacer eso? Un montón de empresarios peruanos lo hacen, teniendo relativo éxito, ¿ok? Pero a corto plazo, no tienen ningún plan a dar un plazo. Entonces, nosotros decimos, seleccionar un mercado implica tu primer punto de ligar al mercado internacional, donde vas a ir a hacer tus estrategias, vas a ir a tus jueguitos. Los juegos de marketing son poder ver el precio, colocar el producto adecuado, colocarle en una plaza, en un canal adecuado, con una promoción eficiente. Entonces, esas cuatro P que nosotros hemos estudiado en lo que es el marketing mix, que es la parte más operativa de lo que es un plan de negocios, lo podemos desarrollar nosotros. Pero si lo haces tú en tu mercado doméstico, tienes una ventaja, que es tu producto actual, en tu mercado actual, es la estrategia más segura que pueda haber. Y ahí mira, pero si es para exportación, yo le digo, sí, sí se vende. Ponte tu marca en inglés, pon tu marca en inglés, pon un envase elaborado. No le pongas un envase a esos que se ven en el Perú. Ponlo en inglés, pon una marca en inglés, una marca así, yo estoy ahora haciendo un proyecto de camisas para exportación, porque te voy a acumular con lo que digo, ya tengo todo listo, ya estoy mandando a hacer la maquila todo, y le tengo que poner una marca en inglés, o sea, así como máximo duty, o máximo duty, ustedes que dirán, es una marca italiana, no es español. ¿Y por qué le ponen así? Ah, porque si es una italiana, me diría bonito, ¿no? Entonces, nosotros no sabían, o sea, si yo le pongo una marca como Adriano Mantei, que es mi marca, la gente va a decir, es italiano, no, te van a dar. Pero a NASA. Pero como ellos ven la marca en inglés, o la marca italiana, europea, van a decir, uy, este grupo es de mejor calidad. Y claro, lo voy a acompañar con una calidad material especial, con un envase, un envase dado especial, que cualquier producto de exportación, era tan chiquito. ¿Y dónde lo voy a adquirir? En el mercado local. Y el que me compra aquí en Perú va a pensar que es un producto de exportación, o es un producto importante. ¿Piezas? Y ustedes miran, pero Enrique, ¿y el mercado valerio? Porque a mí me han dicho que el mercado peruano, ¿quién va a comprar una camisa de 150 soles, o 300 soles? Yo te digo, aquí en Perú, nosotros somos 30 millones de peruanos. Y solamente en Lima, solo en Lima, en el segmento A, tienes 400 mil peruanos, y si quieren apúntenos para que vayan dándonos en cuenta las cifras, 400 mil peruanos en A, y tienen 900 mil, pero en y medio, en B. O sea, tienes 1 millón 300 mil A y B. Y mi producto, ¿a dónde creen que va? Un producto de exportación, ¿ustedes a qué segmento creen que va? De todas maneras, va a A&T. Es el mercado que tiene unos ingresos entre 3 mil a 8 mil o 10 mil soles mensuales. Ellos podrían pagar una camisa entre 150 y 300. ¿Por qué razón? Porque lo hacen. Porque actualmente no hay ninguna empresa que tenga una camisa de marca para el mercado peruano. Reciben que A&T, unas empresas se han puesto las pilas, en el mercado también una marca el marbolio, pero por ahí no hay más. O sea, yo un volto en la camisa más cara es de 100, 120 soles. Valores privales, si vieron una camisa de calidad para ir a esta conferencia, yo comprando una camisa importada. Que la producimos en Perú, dicho sea de paso. Solo que la marca es la que nosotros, la empresa de acuerdo, se compre en nuestro mercado más cara. Entonces, selecciono el mercado, ahora yo digo, selecciono el mercado de email o el mercado de ruado, segmentos A e B, empiezo a hacer mi plan de marketing, ¿qué ventaja tengo? Conozco al mercado, conozco al consumidor, conozco el producto y ¿qué voy a hacer? A inmadurar mi estrategia. Ir creciendo poco a poco como empresario, dándome cuenta de que voy a cometer errores. Fijo precios muy altos, fijo precios muy bajos, pongo la marca con demasiado, con un sobreposicionamiento, negocio mal con los proveedores, quizás lo coloco en el canal inadecuado, va, empiezo a hacer cambios en el diseño de la marca y todo, pero todos esos cambios son controlables porque estás aquí en el Perú. Comete un error de esos, en fijación de precios, en una mala etiqueta, porque hay etiquetas o marcas o nombres que pueden tener un mal significado en el mercado internacional y no te das cuenta. Elige una plaza inadecuada, elige una promoción que no es adecuada, que cuesta 40 o 60 mil dólares y vas a ver que en un mercado internacional, si voy a hacer marketing, no la cuentas. Porque cuantas empresas tienen la capacidad de solventar un error y decir, oye, fallé y mi estrategia fue mal y iba a hacer 60 mil dólares. Ah, échale abajo, vamos a empezar a verlo. Una pyme no tiene esa capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Mercados locales. Mercados locales, Lima, un buen mercado. No olvidar el mercado a nivel nacional. O sea, ya nos preguntaron con su concepto, ¿no? Ya las clases sociales en el Perú se han roto. Entonces ya, además, ABCD, si queremos verlo así, lo que hay es, son sectores que están creciendo en el Perú y sectores que en todas partes, en todos los distritos, en todas provincias existen. Entonces, yo no tengo ninguna duda de que mi producto va a venderse en Lima, va a venderse en Cojo, va a venderse en Arequipa, en Ezequil, y en cualquier provincia, porque en todas las provincias existen un segmento que es ahí mismo. ¿Y sabes cómo se habla de esos segmentos donde entras tú y nadie entra? Eso se llama nicho. Y cuando nosotros decimos, oye, el Perú hay nicho, sí. ¿Y sabes por qué? Porque mientras tú estás haciendo un plan para exportar, los chilenos, los colombianos, los españoles, los americanos, los chicos, hacen un plan para importar al Perú. Entonces yo te digo, si otros están entrando a tu mercado y tú eres loco de salir al mercado internacional sin cuernos, sin capacidad, entonces es un suicidio empresarial. No tiene otro nombre. Entonces, empecemos con casa. ¿Ok? Y hagámoslo ya. Ahora, ahora que es un nicho. Ahora que no hay marcas posicionadas en el Perú. Piensen ustedes en cuántos productos tienen marcas posicionadas en el mercado peruano. Pocos. O sea, la oportunidad es cualquier producto, cualquier empresa, cualquier sector, echarle ganas, su plan de marketing, echarle un poquito de fuerza, creatividad. Porque cuando no tienes plata, tienes creatividad. ¿Ok? Eso retrasa esa ventaja competitiva de costos, que puede ser innovación, y la metes por creatividad y va a ser que puede pegar. Entonces, seleccionar nuestro mercado objetivo y saber que es un proceso paulatino. Tenemos que hacer pausados, pasos para poder llegar a desarrollar nuestro mercado. Primero, Lima, Nacional. Claro, no hay miedo ahí. Yo no te digo que es ahí. Esa es la puntita. Luego tienes que seguir el mercado regional. Tienes acá Ecuador, tienes Bolivia, tienes Colombia. Todos los impactos andinos que tenemos que sirva de hacer. Luego, subes un poquito. Tenemos un interés único con Brasil. Échale a Brasil algunas cosas. Sube un poco más. Métete a Mercosur, ya ingresa a Argentina, Paraguay, Uruguay. Métete a Centroamérica. Un mercado buenísimo. Buenísimo el mercado centroamericano. No sabes, te compran productos de calidad. Aún un buen precio. Y no tienen tantas empresas que están... Vas a luchar con empresas latinas, no con empresas líneas. ¿Ok? ¿Tienes un poco más de fuerza? Métete al mercado americano. TLC, tenemos rutas directas. Es más, digamos, un mercado más cercano. Esperar un poquito que la crisis deje de acentuarse en Estados Unidos para que sea un mercado atractivo, renazca. Porque ahorita la competitividad en ese mercado es duro, porque el mercado no está creciendo. Y luego te vas para Europa. ¿Ok? Otra cultura, unos tipos más cercanos, pero ahí tenemos que poner una capacidad entrada. ¿Ok? ASE es un mercado interesante, también le podemos competir. Pero no le vas a vender a China lo que China nos viene. Porque no nos mata. Todo lo que les dije antes de la China son rutas de alta calidad. De alta diferenciación. Ellos nos mandan productos muy baratos, muy elementales. Nosotros nos mandamos productos sofisticados, muy caros. Esa es la forma de entrar a mercados extranjeros. Con una calidad. En el mundo hay muchos productos transgénicos, corriendo de acá por allá. Y nosotros, pero, nos hacemos la bondad de tener todos los productos de orgánico. Entonces, mete el orgánico. Ellos te mandan el transgénico, tú mandan el orgánico. Así que hace Tunky, un éxito. Así todas las empresas que están metidas en lo que son productos orgánicos, tienes la posibilidad de ponerle tu seguito de producto orgánico, le pongo un seguito de lo que es sello medioambiental, le pongo un seguito de comercio justo, le pongo todos los seguitos que me pueden dar bondos de carbono. Y ahí veo bondos de carbono que me cuesta un sol. Y esa característica de carbono es un criterio de diferenciación altísimo en los mercados internacionales. Entonces, le pones todos los seguitos y todos los seguitos que como peruanos no nos cuesta nada. A una empresa grandota extranjera, le cuesta muchísimo dinero acerca de una empresa. Y eso, cuando vaya a un lugar donde lo observen, va a saber que el consumidor va a preferir ese producto al resto. ¿Ok? Entonces, decidimos el mercado, establecemos los tiempos, los timing, porque yo digo, mercado local en Perú, o sea, es un tiempito, ¿no? O sea, tardás un año, o sea, hasta que agarres experiencia, luego te llegas al mercado regional un añito más, luego el mercado americano otro añito más, te das cuenta cómo va subiendo poco a poco la idea es que no paras. La idea es que siempre que veas la posibilidad de saltar a la siguiente etapa, hazlo. No te crees. ¿Ok? Es una tensaña. Una vez que tenemos seleccionado el mercado, tenemos que ver las formas de entrada, y las formas de entrada es, en principio puedo llegar con un importador, con un distribuidor, pero poco a poco voy mejorando la capacidad de poder negociar y poder entrar de forma directa. Lo que yo tengo que llegar al final en esa forma de entrada es entrar de forma directa. Eso es lo que tenemos que buscar a largo plazo. ¿Ok? Ahorita entraré. Si alguien me pregunta, Enrique, ¿cuál es la mejor manera de entrar en mercados internacionales? Entonces, trabaja en FOC o en EXO y trabaja con un importador que te compra la materia prima o el producto medio laboral. Y alguien dice, pero eso no es lo que dijiste que no era, puedes hacerle una etapa inicial, pero no te puedes quedar en ello. Desarrolla tu plan de marketing en tu mercado interno, doméstico, posiciona tus estrategias, y puedes ir entrando, acondicionando tu producto para el mercado internacional, con bajo valor agregado, pero para aprender. Y te quedarás ahí un tiempito, medio año, un año trabajando, vendiendo tu producto en EXO o FOC o SIF. Pero cuando ya tengas esa experiencia, no lo dudes, ya tienes que seguir avanzando. Si vas de un EXO y has avanzado un FOC, y de FOC has avanzado un SIF, ¿qué es lo que te viene? Te viene un DDP. Y después que te viene un DDP, que ya es vender puerta a puerta en el mercado internacional, ¿qué es lo que viene? Viene un manejo de canales de comercialización en mercados internacionales. Tienes que meterte a buscar a los mayoristas, distribuidores, mayoristas, todo lo que son los canales en el mercado del destino, para poder mejorar tu margen de contribución. Porque si nosotros vamos a ingresar a mercados internacionales, y hay intermediarios en la cadena que van a sumar márgenes por el desconocimiento que tenemos, hay que comernos. Y lo importante es llegar a un momento en el que nosotros, desde Perú, manejemos directamente la distribución en mercados internacionales. Ejemplos, una marca como Topito, marca peruana, que empezó igual, como muchos exportadores excederos, vender materia prima, vender productos, marca blanca, textiles, y de pronto el producto se envía, le colocaron su marca, la empresa creció en el mercado interno también, y hoy día te vas a Venezuela, y en Venezuela vas a comprar tiendas de Topito, con su marca y todo. Y eso es que ellos mismos se han convertido en los turistas, ellos se quedan con todo el margen de la cadena, y es lo mejor que podemos hacer, pero eso es un proceso paulatino. Otra experiencia, un poco más alecíada, Polarreal. Polarreal no solamente tiene la tienda, digamos, en el país de destino, Polarreal tiene la fábrica, y ¡pam!, montada ahí la fábrica de Polarreal. Y es la tercera empresa en el mundo más grande, en lo que es el tema de gaseosas. O sea, a ese nivel estamos llegando, ¿no? La zona Curio es otro caso de éxito, y es marquísimo, ¿no? O sea, el restaurante de la zona, ahora van a crear un restaurante, parece en Manhattan, donde ya han hecho un inversor milionaria, también, eso es entrar directamente al mercado internacional, tu propia casa, tu propio canal, no intermediarios, y el margen para ti es directo. Bien, y finalmente ya, cuando acabas de hacer todo eso, haces tu marketing mix. Como ves acá, los pasos son barres de la decisión, los recursos, el mercado, la forma de ingreso en el que decimos todo, entonces ya tenemos que pensar cómo hacer nuestro marketing mix. Pero el marketing mix, precio, punto, plazo, promoción, es lo más operativo que hay. No te preocupes, yo, cuando a mí me dicen, muchos exportadores no saben cómo hacer un marketing mix, yo les digo, ni siquiera tienen que saberlo. El marketing mix, en verdad, no se elabora. El marketing mix cae. El marketing mix es una consecuencia. Si alguien dice, oye, tengo que hacer precios, yo digo, no te preocupes, el precio tiene que caer. Cae de una serie de información. El producto también se configura a partir de una información. Hay un procedimiento para hacer el plan de marketing. Pero no lo haces en el sentido en que, no te sientas en el territorio y dices, ah, ¿cómo es el producto? No, eso no lo haces. O sea, a mí va a ser imposible que se me ocurra la manera de hacer un producto para un mercado internacional. ¿Sabe por qué? Porque eso ya no existe. Oye, en el mundo, si tú quieres crear un producto, tienes que preguntarle al consumidor qué es lo que quiere comprar. No lo creas, eso es siglo XIX, ¿no? O sea, hablamos de que las empresas cuando no había mucha competencia, creaban productos y había un mercado que lo compraba. Pero hoy día no, hoy día tú creas un producto y en el mundo hay miles de esos productos. ¿Quién te lo va a comprar? ¿Por qué crees que va a ser bueno tu producto? ¿Por qué crees que se va a ajustar la existencia de un comprado? Todo lo que hacemos hoy sobre la base de investigación. Por eso le digo, cuando vas a entrar en el marketing tú no haces nada. En realidad, toda la información que has recopilado va a bajar y va a empezar a cuajarse en un producto. Acá va a ser el máximo.